Monterrey, Nuevo León, el conductor de un tráiler denunció que le robaron la unidad en un paradero en el que se detuvo a descansar, en Cadereíta. En su denuncia ante la Fiscalía General, el afectado refirió que a la una de la madrugada dejó su tráiler en un paradero que está en el kilómetro 1,2 del libramiento Martínez Domínguez. Temática, Pixabay cuando regresó, a las 5 horas, se percató de que le habían robado el vehículo. Temática, Pixabay la unidad robada es un tráiler que engorza azul con caja color blanco y placas de circulación federales 911 AP-1. En esta nota, inseguridad roban tráiler Cadereíta se duerme y roban.